Soy puro mexicano, nacido en este suelo Voz de la guitarra mía México lindo y querido Si muero lejos de ti Tenemos el alma lleno de carácter Para salir adelante ante cualquier adversidad Tanto que si algún día morimos fuera Queremos que digan que estamos dormidos Y que nos traigan aquí Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Yo soy mexicana Yo soy mexicano Yo soy mexicano Yo soy mexicana Yo soy mexicano Yo soy mexicano Yo soy mexicano. TANCEVALLE ANSAMBLE DIENOCHI PLAN, RUCOVOTELE CSAO PERO. YUNOSHESTI ANSAMBLE NURIACHI ZOLOTE MEXIKI, RUCOVOTELE ANSAMBLE CESAR ROMERO. TANCEVALLE ANSAMBLE DIENOCHI PLAN, RUCOVOTELE ANSAMBLE DIENOCHI PLAN. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!